Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Yo les digo ganense amigos con la riqueza injusta Para que cuando les falte Ellos lo reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo menos importante También es fiel en lo importante El que es injusto en lo menos importante También es injusto en lo importante Si no fueron fieles con la riqueza injusta ¿Quién les confiará la verdadera? Y si no fueron fieles con la riqueza ajena ¿Quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos amos Porque odiará a uno y amará a otro O se dedicará a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al dinero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Siguiendo el evangelio de Lucas Él usa la analogía Con la administración de los bienes Muy interesante escuchar de la boca de Jesús La relación directa entre el uso de los bienes Y la amistad Entre la ganancia y el servicio Y ocurre esto Porque se vive en un mundo Donde las relaciones son muy sutiles Muy propensas a ser confundidas El maestro radical no se puede servir a dos señores Porque quien vive así Vive engañándose a sí mismo Infiel y constantemente angustiado Porque sin darse cuenta Va perdiendo la confianza de los demás Los fariseos amigos del dinero Entienden muy bien A qué se refiere Jesús Porque sus corazones están alejados Del camino de la sencillez La austeridad y la misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor los bendiga Los guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompañe Hoy y siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa En cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino